Bien, con el permiso de todos ustedes, voy a dar inicio a la exposición de esta pequeña charla, ¿no?, que trata de poner en valor algo de lo que encontré en los archivos de mi bisabuelo. Bueno, en primer lugar quiero tener unas palabras de agradecimiento, tanto para don Manuel Romero Bejarano como para don Manuel Antonio Barea, que son los que me han permitido, me dan la oportunidad de brindar a todos ustedes el conocimiento de estas fuentes documentales, algunas que estaban bastante dispersas, pero que he conseguido aunar y controlar, estamos estudiando y trabajando sobre ellas, ¿no?, y que realmente han sido parte de la tesis de mi hijo Rafael Esteve Pardalba. Bien, pues si soy capaz de atinar aquí. Eso es. Lo que vamos a tratar hoy fundamentalmente es del hallazgo de una carpeta que contenía una serie de notas manuscritas y una serie de dibujos, ¿no?, así como algún otro álbum, ¿no?, también de dibujos, ¿no? Ahí venía algo que correspondía a la cartuja, unos informes sobre la cartuja, algo sobre una correspondencia entre un escritor de aquí de Jerez, mi bisabuelo, y con Italia en Carrara, ¿no?, donde se estaba gestando, y ahí hay una serie de presupuestos de un baldaquino que se iba a hacer de San Miguel, ¿no?, pero indagando y tocando las carpetas lo que llegó a darme una mayor ilusión cuando lo descubrí fue el localizar un pequeño sobre con 21 cuartillas, ¿no?, y que al empezar a leer de lo que se estaba, de pronto me di cuenta que era una memoria de la restauración de la iglesia de San Miguel, donde mi bisabuelo, pues, iba relatando lo que se iba encontrando desde que se inicia en 1866 y empieza a ir descubriendo cosas y, paralelamente, pues, aparece un álbum de dibujo, ¿no?, como veis ahí, donde aparecen una serie de detalles que correspondían exactamente a San Miguel. Yo desconocía ni qué era de San Miguel ni nada, pero gracias a que me pusieron en contacto con Manuel Collado y él, a su vez, con Manuel Barea, se fue desentrañando y, realmente, mucho del mérito de haber localizado de qué se tratan las cosas es, precisamente, de don Manuel Collado, que lo tengo allí frente, ¿no? Y, gracias a él, se pudo hacer la identificación de muchos de estos dibujos y muchas cosas, ¿no? Y todavía recuerdo cuando había un dibujo que ponía escalera de la sinfónica y yo lo tenía en un papel y yo digo, mira, esto yo creo que es que estamos volviendo a algo, ¿no? Y cuando lo vio, dice, no, pero si esta es la escalera del castro de Santo Domingo que se estaba reformando y yo digo, pues, mira, realmente hay documentos y hay documentos muy interesantes. Bien, pero antes de iniciar con comentaros lo que encuentro en esta memoria y los dibujos que hay, pues, quería hacer una pequeña pincelada sobre la figura de José Estevin López y su vinculación a la frontera. José Estevin López es un arquitecto de origen valenciano, como lo conocen muchos de ustedes, ¿no? Que en 1855 consigue una plaza de arquitecto municipal de Jerez y permanece en Jerez hasta 1901 donde fallece. Cuando fallece le sucede su hijo José Estevin, Rafael Estevin Fernández Caballero, nacido ya en Jerez y que permanece también, gana la plaza de arquitecto municipal y permanece como arquitecto municipal hasta 1935, con lo cual ahí se crea un periodo de casi 100 años de arquitecto municipal en Jerez, ¿no? Bien, José Estevin López inicia su estudio de arquitectura a los 19 años en la Academia de San Carlos de Valencia y luego pasa, a los tres años o algo así, pasa a Madrid, a la reciente escuela que se ha creado de arquitectura dependiente de la Real Academia de San Fernando, ¿no? Es un alumno muy aventajado, muy hábil en el dibujo. Ahí veis algunas láminas que se han localizado en la Escuela de Madrid de su paso por la escuela. También hay algunos dibujos que hemos localizado, ahí veis un patio de los Leones de la Alhambra, a un lado está una fotografía y al otro lado su dibujo, veis la maestría y la de gran destreza que tiene en el dibujo. Aquí veis el claustro de la Catedral de Segovia, la fotografía, algo de forma adeclada y el dibujo que él realiza. La puerta de los Serranos de Valencia, una fotografía casi de la época, quizá un poco posterior porque se está viendo ahí algunas viviendas laterales que no existían. Otro dibujo de los muestros de la Giralda de Sevilla, más dibujos de bocetas en Honduras, ¿no? Más dibujos que aparecen en los álbumes. Y un hallazgo también interesante es un libro de la Historia y del Arte de la Arquitectura que redactan los alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Un libro manuscrito de apunte, ilustrado con una profusión tremenda de dibujos, que esos dibujos están realizados por todos los alumnos de la escuela. Aparte del dibujo de José Esteban López, están los de Simeón Ábalos, que fue director posteriormente de la Escuela de Arquitectura, y alcalde de Madrid, así como una gran prioridad de arquitectos que luego tuvieron una cierta connotación, como Martín Banto, de arquitecto muy informado de Murcia. También entre los hallazgos he encontrado al tratar de localizar la personalidad de José Esteban López, hemos localizado al menos un centenar de libros de su biblioteca, distribuida entre familiares, de la que se catalogaba que había más de 2.000 volúmenes. Yo llegué a ver en algún día la estantería ya vacía, ahí en la calle, en la corredera, donde tenía su domicilio, y me llamó la atención de que de estos centenar de libros localizados, un cuarenta y tantos por ciento estaban en francés, un 12 por ciento lo que era en alemán, un 5 por ciento en inglés, y el resto eran en castellano. Y realmente es que este arquitecto estaba muy al día de lo que se acontecía a nivel europeo. Ahí presento un manual del ingeniero de Nicolás Valdés, un libro de ingeniería bastante interesante, porque este arquitecto tenía una fuerte formación tanto en el tema artístico como en el tema de conocimientos de la ingeniería de la construcción, lo que le permitieron hacer realizaciones de una cierta entidad. O el manual de la chistura de Bialelovic, que es realmente un referente de la época y que era el que marcaba la tendencia del momento, como luego se vio en la intervención que hace en la iglesia de San Miguel, siguiendo las tendencias de la época, que no son ni mucho menos las que hoy día están al uso. Es curioso también en su biblioteca encontrar un manual de arte y uso de la arquitectura de Fray Lorenzo de San Nicolás, un libro bastante interesante, y también en cuanto a su obra, voy a hacer una pequeña pasar por alguna de sus obras que veré. Está la Plaza de Toros, como veis ahí, de la Plaza de Toros hemos localizado planos de su trazado, su fundación y de su traza general de todo el edificio. Esta plaza que se hace para sustituir una de madera que ya vio, y que posteriormente Hernández Rubio reconstruye, pero no reconstruye, lo único que hace es, las gradas que eran de madera que se habían quemado, es lo que vuelve a rehacer. Se sigue manteniendo la traza y la fábrica que diseñó e implantó José Estevis López. Otra obra que también se conoce aquí en Jerez es la torre del reloj del ayuntamiento, de la cual hemos localizado bastante plano, ¿no? En cuanto a la bodega, que es una tipología constructiva muy interesante en Jerez, en la tesis doctoral de José Manuel Aladro Prieto, cita, Esteve será el gran constructor de la bodega de la segunda mitad del siglo XIX, participando en todas las tipologías y posibilidades compositivas. Veis ahí al lado también una foto del Mercado de Abasto, una de sus grandes obras, aquí en Jerez, una foto que hemos localizado de la terminación de la obra, del frontal que tenía ahora antes el edificio, ese edificio al final de los años 50 fue lamentablemente mutilado, y se creó delante en un edificio, bueno, no voy a definir el edificio que se trata, no merece la pena. Hemos localizado planos de la fabricación de la cercia de ese mercado, este es un plano hecho por el ingeniero José París, en Martens, en Bérdica, donde se funden y de donde se traen esas armaduras, esas armaduras que hoy lucen espléndidamente. Os muestro también una foto de 1880, el stand que se encuentra, porque mientras que la plaza se inaugura, la obra se inicia en 1873, de 1873 al 1880, solo que eran los cimientos, ahí se ve, luego se reanuda, y luego se termina más tarde. Otra obra suya es el antiguo casino, del que hemos localizado algunos planos y tal, pero es una obra cuya me hace dudar que sea la fábrica de implantación suya, que yo creo que esto es un edificio que lo encuentra avanzado y él lo termina y lo decora, ¿no? Son características las molduras que él realiza. Estos son detalles de la decoración del antiguo casino. Otra obra muy singular suya es el Palacio de Justicia, hoy colegio de Cervantes. De esto hay una gran documentación en el archivo y lo que más me llamó la atención fue no ya lo bien definido que estaba la construcción, existen planos de montea, el despiece de todos los sillares, su numeración. Lo que más maravilloso es cómo se liquide, cómo se controla esa obra. El control que realiza de las obras José Esteví López es un control digno de que lo aprendiesen ahora no en la escuela de arquitectura, sino en la escuela de arquitectos técnicos donde se aprenden a llevar obra, ¿no? A mí, yo tengo la doble titulación, arquitecto y arquitecto técnico, ¿no? Y me maravilloso el grado de seguridad y precisión que lleva en su sobra. Es interesante una ampliación que se hace en la del edificio y cómo modula y mantiene la estética del edificio muy fija. Otro edificio suyo es la capilla del Colegio de la Hija de María que se inicia en 1893 y se termina en 1929 bajo la dirección de su hijo Rafael. Estas son unas fotografías que me cedió don Manuel Collado al cual se lo agradezco mucho y otra obra también muy singular e interesante es el proyecto de cementerio en los Llanos de Colina justo en la zona trasera donde actualmente se encuentra la venta de Esteban. Durante se ve en los archivos municipales un continuo un revoloteo de intención de hacer un cementerio nuevo denuncias porque el cementerio que estaba justo donde está ahora los claustros de Santo Domingo por allí el moladar que había el moladar de Santo Domingo ahí por allí estaba el cementerio el cementerio se ampliaba se volvió a ampliar en aquella época la mortandad era tremenda la población de de Jerez de principios del siglo XIX a mitad decrece casi un 30% no tan solo a partir de la mitad del siglo es cuando empieza a crecer de nuevo pero el cementerio era totalmente insuficiente y en la biblioteca nacional de Madrid encontré la memoria de este cementerio luego me la localizaron aquí en los archivos pero encontré en los archivos de Madrid encontré la memoria y la memoria os la recomiendo que la leí porque es una exquisite de descripción de lo que es un cementerio cómo se debe configurar cómo se debe modificar y la que me llamó mucho es cuando luego estuve analizando un poco la obra cómo emplea la proporción áurea en el dimensionado de todo el trazado es una cosa interesantísima estos son algunos asados del pretendido cementerio que no se lleva a revisar a pesar de hacer un estudio económico de cómo se podría rentabilizar el cementerio y cómo costaría un mínimo concepto a las arcas municipales todo eso va a desglosar la memoria aparte de un estudio de la idoneidad del terreno en cuanto a las características para poder retener los cuerpos etcétera etcétera ¿no? y me llama la atención en la lectura de esa memoria cuando al referirse al osario el cementerio tiene una forma de cruz y lo coloca arriba de la edad cruz por aquello de darle un sitio de reposo a los restos de es realmente interesante la sensibilidad que manifiesta a la hora de describir el cementerio esas molduras que emplean en el cementerio son las mismas que se ve aquí en la calle Tornería dos edificios que son de su factura en los cuales hemos encontrado partes del proyecto eso guardo polvo con las cornizas las hojas y esa la sería muy interesante ¿no? aparte de la obra que realiza hacia el arquitecto municipal realiza una obra de reorganización interesantísima dentro de todo el casco estableciendo una línea nueva de madrona alcantarillado y toda serie de trazados que se mantienen a hostilidad ahí se ordena con con motivos de la de la reciente desamortización de Mendizábal se abren muchos espacios se empiezan a crear nuevas plazas esto es el convento de la cocesión se crean innumerables espacias trazados se abren nuevas calles en fin se hace un tratamiento tremendo aquí un proyecto de una fuente está en la plaza en la general interesantísima con unos subtidores y unos juegos interesantísimos también pues se han localizado con motivo del trabajo de mi hijo pues realizaciones de una multiplicidad grande de casas están señaladas más de 200 edificios realizados por Esteve López de los cuales tengo localizado casi unos 100 que todavía están en pie bien en cuanto a la intervención en el patrimonio de José Esteve López hay un libro de don Manuel aquí presente con otro doctor José María Guerrero y María Javier Álvarez que trata de la intervención en las iglesias de Sana y en ellas cita José Esteve López trabaja desinteresadamente en la restauración de las parroquias la primera intervención es la iglesia de San Miguel entre 1961 y 1896 a San Miguel le siguen Santiago San Juan de los Caballeros y San Marco pues bien pues aquí hay una foto que me facilitó José María Guerrero de una puerta de creo que es del prebiterio en la iglesia de San Juan de los Caballeros y localizamos el trazado de esa puerta bien antes de entrar en el tema central de la conferencia pues porque pertenece al doctorado de mi hijo que hizo un análisis entre la temporalidad en España y la obra de José Estevis López de José Estevis López José Estevis López nace durante el reinado de Fernando VII es variopinta y nace durante el reinado de Fernando VII termina la carrera en cuando en el reinado de Isabel II inicia inicia las obras de la plaza del toro durante el reinado de Amadeus I la plaza de toro se inicia en la primera república se termina con Alfonso XIII se hace lo nombran académico con Doña Macristina el reinado y la obra del cementerio de la Cristina y termina fallece cuando inicia el reinado Alfonso XIII realmente para mí representa que debió ser una época totalmente compulsiva para poder trabajar cualquier profesional de hecho en su expediente como arquitecto municipal hay una fluctuación de periodos bueno uno que está dado de baja por enfermedad pero otros que lo lo despiden lo vuelven a remitir al día siguiente el renuncio al cargo hay épocas que trabaja gratuitamente porque las arcas del ayuntamiento no daban de sí y recurren a el parque hecho una mano es decir que es realmente muy variada y muy interesante su desarrollo como arquitecto municipal sé que tenía un carácter que aunque era una persona muy ilustrada pero era un carácter recio y fuerte ¿no? como lo demuestra cuando al final se renuncia a terminar con la obra de de San Miguel porque no se le paga a los obreros bien pues lo que voy a tratar sobre el Bese de San Miguel he echado aquí un dibujo un dibujo una fotografía que corresponde a la lápida que está en el registerio ¿no? donde se le dice que a la buena memoria de Don José Estevin López arquitecto que inició la restauración en 1876 y tal ¿no? al 78 claro al 78 es cuando se termina la obra gruesa y se cierra el coro en esa época como contaré más adelante está pendiente traer las sillas como le llaman de la captura tal y aquí y entonces pues se queda paralizar y el cancé que se encuentra atrasado no se termina hasta el 1896 que por eso tiene muy buena razón Don Manuel Romero cuando cita esas cifras de inicio y terminación realmente en 1861 lo que se le hace es el encargo porque la obra no empieza realmente hasta 1886 1861 es cuando el arzobio le encarga a José Estevin López desarrollar las obras de restauración ¿no? bien por referido esta está una foto suya de 1873 cuando se inician las obras en la plaza de de Toro y ya va unos años avanzados la iglesia de San Miguel y aquí os muestro una fotografía de las 21 cuartillas que encontré yo dentro de un sobre tal como está un sobre montado hecho con un papel doblado y cuando leílo empecé a ver que se trataba de San Miguel y a continuación os voy a describir leyendo parte de ese párrafo que he seleccionado de esa memoria y os iré enseñando algunos de los dibujos que algunos corresponden y otros no porque estos manuscritos y estos dibujos están pendientes de realizar un trabajo con ellos identificándolos en su posición actual la iglesia de San Miguel viendo el modelo el dibujo y la realización y hay un tema de correlación bastante interesante de hacer y ver realmente esto es nuevo esto no es nuevo esto se trazó esto no se trazó ¿no? bien pues es en el año 1204 doña Marta García de Casasola arquitecta realiza una intervención de reparación y de consolidación y de restauración en la iglesia de San Miguel esta arquitecta dice pueden considerarse como obra de restauración en el templo de San Miguel aquellas que aún lejos de los criterios actuales de esta ciencia y debido al bodo imperante en el siglo XIX se está diciendo que aquello se ha restaurado un estilo y que realmente no es lo propio no es lo propio ahora no es lo propio ahora que la restauración del estilo para todo aquel que no se esté todo versado es que el autor el que repara no solo se limita a reparar y poner en servicio aquello que está deteriorado sino que si puede mejorarlo lo mejora cosa que hoy día no cabe en la cabeza pero al inicio de la escuela de arquitectura en Madrid hay una asignatura que se llama restauración en estilo y todos los arquitectos que salen de la escuela restauran el estilo y casualmente mientras que se está restaurando la iglesia de San Miguel se está restaurando la catedral de Toledo se está restaurando la catedral de Sevilla y se está haciendo por compañeros de José Esteví López todos en estilo Madrazo Kun en Madrazo Kun en León y Demetrio de los Ríos son los que intervienen y restan en el estilo evidentemente luego son contravertidos igual que yo entiendo que ha sido contravertido la actuación de José Esteví López en San Miguel porque es que José Esteví López es que rehace y redibuja y se inventa igual que algún compañero mío y profesor pues suele hacer o salía hacer que se le dejan Medina Salada la reconstruye entera igual que reconstruyó la Santa Ana de la iglesia de Santa Ana de Sevilla era prácticamente una ruina y si veis por allí veis un templo perfectamente conformado y dijo que antiguo y que bonito pues es de la idea de un compañero mío que tenía muy querido prohijado de don Manuel Esteve y que es gaditano y que una autoridad con unos premios internacionales de lujo pero que inventa cualquier arte ¿no? claro y la carta de Atenas todos los protocolos controlen y protegen mucho que no se pierda la seña de identidad de un monumento pero antiguamente no antiguamente si podía mejorarlo lo mejoraba evidentemente también los arquitectos que había en aquella época sobre todo los que acababan de salir de la nueva acuñamiento en la escuela superior de arquitectura de Madrid por la formación que tenía les avalaba para poder tomar esas decisiones pero en algunos momentos no han sido decisiones honestas bien comienza este manuscrito veis aquí un dibujo de los que va tomando él dice el primero de mayo de 1866 se empezó la obra de restauración de la iglesia por parte de la bóveda y muro que está detrás de la torre una vez empezamos a quitar la capa de cal observé que no sólo habían cubierto con una espesa de cal toda la iglesia sino que el operario al proceder a la profanación artística la había consumado hasta mutilar los colgantes y filigranas de las bóvedas es que se encuentra en una cosa totalmente lisa revestida de yeso y cal y empieza a quitar el yeso y la cal siendo mío que la restauración se hiciese con la precisión y cuidado debido mandé traer varias muestras de piedra franca de las canteras de este término y del de santa maría para compararla con la del templo y escoger la más igual eso está totalmente en contra de las tendencias actuales lo que se restaura se debe de distinguir perfectamente del monumento que hay aquí se trataba de metizarlo y dejar un monumento de fractura única sigue continuando la obra recibiendo y colocando piedras en la gran guirrieta que tenía el burro que partía desde el centro de la bóveda y seguía por la ventana y concluía en el arco de la puerta al ingreso de la sacristía en los encuentros de los tres muros o sea los dos rincones también había dos grietas que creo están como todas las debidas al movimiento de la fábrica por los temblores de tierra las raíces de la higuera y otros vegetales que por muchos años se criaban en los muros de la iglesia introducían su filamento hasta la parte interior descubriéndose debajo de la capa de cal como una red es decir que realmente el monumento estaba bastante destruido estableciendo mi plan continué hasta llegar al gran arco del centro sobre el que se apoya la bóveda que sirve como cúpula por tener mayor monteo en este arco la decoración está formada por un número de arquerías que concluían en un colgante pero mayor que las de la bóveda e independiente del arco formado cada uno una dovela de 085 de longitud para la restauración de esto tuve que emplear piedras que medieran el tamaño de las dovelas para no fiar otro procedimiento del gran peso de los colgantes va cuidando mucho de lo que hace y va observando y va viendo cómo tiene que ir componiendo y qué sentido ha tomado el autor de la obra para tratar de aproximarse a ello dice siguiendo la limpieza de calce llegó a las ventanas las que vida al sur y oeste presentaban por su parte interior un muro construido como para apearla y que por el interior se veía la decoración que cubría toda su mano no explicándome por qué habían hecho semejante obra pues suponía como después vi que en su formación estaban caladas mandé que por la parte exterior y con sumo cuidado se fuera quitando la mampostería que hasta enlazaba con la mitad del grueso del calado una vez conseguido mi objeto noté que aunque el mal estado se podría restaurar es decir que va tratando de arreglar lo que hay pero no lo va quitando entonces sino lo van desmontando con mucho cuidado para ver qué es lo que hay como era y tratar de aproximarse al trazado no inventar por inventar el invento viene cuando luego empieza a hacer los rolos y empieza a hacer la decoración pero trata de asimilar dimensiones al modelo constructivo del que se estaba obrando la otra ventana o sea la que mira el este no tenía escalado alguno creyendo que cuando retaparon las otras dos fue destruido para que entrara más luz y colocaron los cristales que teníamos la desigualdad que se nota en las tres ventanas le hicieron fijar la tensión y buscando una razón para ello observé que las aisladas horizontales no se correspondían con las columnillas y adornos de su marco en las del este y en la droeste infrigiendo que fueron abiertas después de hecho el muro y por consiguiente en épocas distintas va detectando diversas actuaciones en la construcción de San Miguel esto es un dibujo de una de las que va tomando de lo que hay de lo que va trazando y lo que va inventando también dice el arco que cierra la del sur tiene sus centros en las dos verticales de la base del triángulo isósceles siendo su lado el ancho de la ventana y la otra dos precisamente en el tercio de su luz este es un dato para creer que también de diferentes épocas esta observación me hizo fijar en la bóveda ya restaurada y noté que todos los nervios que sirven de apellos para el cierre de la bóveda están en sus diferentes combinaciones siempre en forma triangular cuando ninguna curva como se notan en las otras bóvedas contiguas deduciendo que esta bóveda es la más antigua dice si se fija la atención se verá estoy saltando párrafos realmente en ninguna continuidad pero porque es mucho que leer no quiero si se fija la atención se verá que en la parte del sur hay trozos que tienen el mismo estilo que las hojas de la higuera de la ventana en el mismo sitio y otros son diferentes que aparecen de otra época más reciente notando la desigualdad de la cornisa las niveles y me dio por resultado que los arrancos de los arcos no estaban dando una diferencia de 0 no lo estaban dando una diferencia de 0 de 10 más bajo en el apoyo de la parte que correspondía a las epístolas los arcos es una de las cosas que quiero hacer en el trabajo que vamos a plantear es ir identificando esto como veréis puede ser bastante interesante identificando cuando va describiendo zonas y demás levantar una buena planimetría o levantar unos buenos planos ¿no? y y poder analizarlo si no mire por la cosa de ver cómo lo hacían mis abuelos después de quitar las capas de cal que eran de mayor esto es en otra zona ¿no? que quedan de las que mayor me he encontrado y que creo que tenían más de 300 capas me encontré todos los celetes mutilados sin remate realmente es que va escarbando y buscando qué es lo que hay debajo de la capa de cal y a veces encuentra moldura y a veces que no encuentra nada ¿no? sin remate crestería y hoja como así mismo solo uno conservaba la parte del calado con que remataban tuve que dibujarlo y con la mayor constancia irle colocando el sinnúmero de piezas que faltaban los dos que se ven al lado de la epístola son todos nuevos y casi todos los correspondientes al otro pilar de la misma línea son también la mayor parte de la repisa nueva colocada al pilar del evangelio al lado opuesto y al correspondiente de la epístola las hojas que se ven que nacen de una columna que desde el basamento hasta la repisa central son colocadas nuevas y los pináculos y comienzas que vemos en las columnillas que van mudando de forma que se lea el pavimento fueron construidas de nuevo en fin pues así va siguiendo esto son dos ventanas de las suyas del trazaje el trazaje de Asselo son unos dibujos exquisitos con tomas de medida una precisión impresionante tanto que del tamaño que tiene se amplían al doble y todavía se percibe la finura del trazado no como ahora que en cuanto uno hace un dibujo y lo amplía se ven píxeles y cosas por otro lado era de una destreza impresionante en el dibujo dice por aquí cuando se fue concluyendo el crucero y los maderos del andamio lo permitieron porque es que se van economizando el material se empezó a colocarlo en el prefiterio una vez acabado dimos principio a la obra el día 1 de julio de 1967 la bóveda que cubre el ábside como el arco estaba dorado y pintado sin duda cuando se colocó el altar mayor pues la decoración que cubre el altar no conserva vestigio alguno procedía la restauración quitando la capa de cal así como el tisne de humo de las velas e incienso que estaba adherido a los mismos es que aquello debía ser una amalgama horrible y no tenían las escaleras de hoy día para limpiarlo pero el frente del ácido el antiguo tuvo otro altar que sin duda era de madera y estaba coronado por 5 hornacinas con columna candelabro y remate 3 se conserva en la parte central esto va a ser interesantísimo ir descubriendo y señalando y haciendo un libro gráfico de esta intervención otra parte interesante aquí dice terminaron la nave central el 13 de mayo de 1868 pasé la restauración a la correspondiente puerta de la calle San Miguel en esta nave se colocaron muchas piezas en las aristas de sus bandas procurando darle la mayor forma pues por caso que ignoro la cumbrera de los arcos habían perdido la primitiva por lo que fue preciso labrar de nuevo todas las molduras en el buro exterior se encontraban tres ventanas dos fingidas y una rasgada la fingida corresponde a la virgen del pilar se la colocó su arco nuevo y las piedras de su calado siguiendo la declaración antigua pues la ventana que estaba abierta tenían tanto de desplome se iba analizando punto por punto midiendo el plantel y comprobando y aquí otra parte también muy interesante dice el día 17 de julio de 1871 después de ver una misa yo he transcrito lo que lo que leía con lo cual las palabras realmente es un borrador y se ve que la frase no es tan alguna bien rematada está igual porque va escribiendo y no tiene el corrector ni tiene como ya tenemos para volver atrás sino que va de corrido y dice de ver una misa y es que yo antiguamente ir a ver la misa se veía porque la locura estaba allá arriba y no estaba de vuelta hasta la fin empezó a labrar la piedra para el pilar claro era una operación importante había un pilar que había que labrarlo entero y era una presión delicada igual que cuando mi abuelo reconstruye el pilar de Santiago no pues todos los operarios del mundo van a una misa por la mañana antes de empezar a desmontar todo el pilar hay una memoria por ahí que lo describo el día 18 de agosto a los dos minutos cuarto se puso la primera piedra del lado del coro colocando una medalla de nuestra señora del pilar va enterrando medallas en sitios interesantes dice el día 19 se colocaron dos y en la que se corresponde al cuadrante se puso una medalla que por una caráctería de la imagen de nuestra señora y por otro el reveso la de San Luis Gonzaga las otras dos piedras que completan la primera helada se colocó una medalla de la Virgen del Carmen y otra de la Santísima Trindad en San Miguel hay enterrado en medallas por todos los rincones habría que ir con un escáner de estos y localizar el sepo aquí debe estar la de la Santísima Trinidad allí la de Transipio ¿no? son esas columnas que restituyen son se refiere a estos pilares no sé cuál de ellos pero en un futuro los localizaré y veré exactamente dónde están todo esto pensaba estaba totalmente cubierto de cal de arriba abajo y eso las molduras no existían todas caídas se colgaban grandes colgantes que pesaban mucho y con el tiro y tal igual pues todo eso había venido abajo estaba totalmente y nomás destrozado y tal igual ahí les presento una foto del cáncer de San Miguel del cáncer las obras se suspendieron por falta de fondo y hasta que se determinara sobre el coro dado que el dictamen de la Comisión de Monumentos y en su visita ordenó el gobierno de la sede vacante con fecha 21 de junio de 1876 se procediera a quitar el coro y órgano colocando como se ordenaba 26 de septiembre hice el estudio del cáncer y se ajustó la traslación del órgano y se ajustó la traslación del órgano con uno de Sevilla el 23 de septiembre de 1876 se empezó el cáncer habiendo parado la obra el 16 de diciembre por falta de fondo que suministraban los serranos precedidos por Barroso y don Francisco García Pérez no entiendo qué es lo que quiere decir pero ya lo entenderé en su momento igual no he sido capaz de traducirlo bien lo que incluía y los que son comprometeros a costear toda la obra la obra se iba costeando y tal esto le dice aquí tuve que pagar 280 creo que sería peseta por la fecha o no sé si sería real para poder saldar a los operarios pues ni aún esto lo abonaron el demoler el colo y sobrado de la iglesia se hizo al mismo tiempo como los basamentos de los pilares facilitó el dinero para esto don Federico Rivero en esta época se recibieron los cristales de las delirias los cuales no quisieron pagar los curas por decir que ellos no lo habían mandado hacer pero visto el cura yuste por el abad lo convenció y pagó don Ventura a misa el 19 de enero de 1978 se paró la obra porque habiendo varios feligreses pensando colocar la silla de la cartuja en el prebiterio y el excelentísimo ayuntamiento hasta cocinar probo dicho día al ir a trabajar los operarios se encontraron con las puertas de iglesia cerradas sin poder trabajar por orden del cura yuste el cura yuste debía ser se debían entender bien con ello aquí veis otra ventana en vista de lo que pasaba comuniqué a Sevilla y no habiendo contestado cual deseaba y me dejaban en un sevillero de digues hice renuncia al cargo que tenía como arquitecto encargado de la restauración pasé nota de lo que se debía y no se quería pagar trataron varios amigos de arraigar el disgusto y que volviera a la iglesia pero como condición de que puse fue el abono de los de dados no lo conseguí por más que dicen que lo solicitaron eso lo pone entre paréntesis en vista de que necesitaba un arquitecto para terminar la colocación del coro y guardar el prefiterio nombró el abad a Elías Gallego bien a continuación hace un relato de los elementos que construye como nuevos voy a pasar un poquito sobre él dice bóvedas son nuevas la mayor parte de los colgantes de los cuatro hartos que forman el crucero estando formados por los del lado de la pistola con novelas de unos 85 de los bidú en la bóveda del evangelio se construyeron tres metros de uno de los nervios y uno de las coronas dispuestas en forma de abrazadera ¿no? sigue ventanas cuatro de la clase pueden considerarse de lo que tienen en la iglesia ventanas restauradas son las cuatro que están en el crucero más las puertas del sagrario y la de los arcos naves centrales y de las tres de la puerta de la iglesia ventanas nuevas hechas según el dibujo antiguo que su forma ha estado no pudieron restaurarse y son las correspondientes a la nave del lateral sur es decir muchos de los dibujos esos que habéis visto de las ventanas son realmente que ha tomado nota de lo que había y la ha reproducido tan solo creo que hay una nueva sola de trazo enteramente suya las demás creo que son reparación no lo he podido constatar va diciendo en la capilla del Cristo y de la Virgen son nuevos los colgantes de los ángulos de la óbeda pues carecían de ellos también es nuevo el arco que forma su entrada y la enjunta de sus arcos son nuevos pues los tenía atabicados son nuevos todos los adornos que forman de pináculos que tienen los baquetones desde la altura de seis metros son nuevos como todos los basamentos y zócalos de toda la iglesia se han labrado de tal modo que no se ve nada de las antiguas piedras si estaba restaurando en estilo la capilla de San Pedro y de la Virgen del Pilar tenían su entrada formando por un arco de medio punto construido de ladrillo se derribó este ensanchando su entrada hasta la luz del arco fingido en el muro y que fue sustituido por un arco rebajado con jambas y colgantes siguiendo la forma de entrar en la capilla de los Pabones se enlozó la iglesia cojeando la obra Don Francisco Guisano hoy la parte restaurada es piedra es de piedra siendo completamente nueva toda la decoración exterior e interior de sus jambas y pilares y se han revestido sus muros con piedra y tallado los colgantes de sus bóvedas la obra se ha hecho que se ha hecho ha sido conteado por Don Francisco García Pérez de los operarios como conteros que más han distinguido son Francisco Domínguez y Antonio Pérez y como albañí Don Andrés Martínez que ha dado una prueba de su buena pericia en la colocación de las piedras y pilares no se olvida nunca de la gente que trabaja con él y da la cara por ellos eso no era propio de aquellos tiempos y entre los documentos también he encontrado cosas curiosas como un soneto de Juan de la Calle creo que pone por ahí Francisco, ¿no? quizá sea de la calle Fernando de la Calle eso es Fernando gracias Fernando que dice así olvidado tus buedas sombrías tus góticas ojivas escubiertas del ara santa a las pesadas puertas oscuridad y luto difundías el sol llegó de tus alegres días y ya sus luces de placer incierta de las altas ventanas entreabiertas en tus ricos adornos recibías tu esplendor y tu artística hermosura que les contempla con palacer gigante y corre por su rostro la aventura alza oh templo tu bóveda triunfante saliste ya de la tiniebla oscura así la fe surgiera más brillante efectivamente Fernando de la Calle por aquí para que ya no lo veáis me gustó mucho el soneto ese y luego otro documento también entrañable que encontré es este documento manuscrito que está a la izquierda y que es una felicitación por Navidad que hacen los obreros y dice felicitación por Pascua de Navidad a nuestro entendido y digno director a vos deseamos José completa felicidad tanto esta Navidad como las otras después siempre con el placer que desde luego habéis mostrado veáis el templo acabado y oiréis oiréis alabar el nombre de todos aquellos hombres que tan buen acto han consumado yo cuando leí imagina yo me me entró una alegría inmensa ver estos documentos tan antiguos merece la pena haberlos esto han sido unas carpetas que han estado perdidas por ahí por familiares y con ahora tratar de recogerlo esto que si para la tesis está igual se han conseguido juntar y se ha conseguido montar un cierto archivo bastante interesante de José Esteves López que puede ser que es un fruto interesante ve más dibujos de apuntes y tal entre otros documentos que otras cosas que se han encontrado pues se han encontrado vamos no se han encontrado este lo conozco esto en mi vida y lo tengo en el dormitorio de mi casa y yo sabía que era de de Jiménez Aranda pero hasta que don allá fue al final de los años ochenta se presentó en mi casa don Manuel Robedo y José María porque estaban haciendo el libro que antes he dicho de la iglesia jerezana ¿no? por ver si le podía yo dar referencia de alguna cosa de igual yo entonces no tenía nada de todo corazón o hubiera pasado a este material su vida sabía que lo tenía pero no sabía ni por dónde estaba tan solo sabía de que Jiménez Aranda había hecho las vidrieras y entonces fue cuando averigué que las vidrieras que las vidrieras acuarelas correspondían a las vidrieras de la iglesia de San Miguel veíais perfectamente San Andrés arriba San Andrés aquí abajo en el centro es decir que corresponde a los doce apóstoles desde San Pedro hasta San Judas este el último creo que es San Juan por los atributos que lleva y está igual se sabe en fin que San Andrés es el de la cruz el otro está igual el de la espada el de San Lucas en fin los que saben de estas cosas lo distingue perfectamente existen dos más dos arcángeles también está hecho el boceto por José Jiménez Aranda que a lo que se ve era bastante amigo de José Esteban López de hecho el retrato al inicio que os he puesto está hecho por José Jiménez Aranda y dicen que hay por ahí no he conseguido localizarlo un cuadro de un San José sentado que es una cosa nunca vista ¿no? y que lo tiene alguien de la familia Esteban y un San José sentado con un niño que es uno de los Esteban y el San José creo que es José Esteban López la cara de San José Esteban López en fin anécdota que a ver si consigo algún día pero fui a casa de un familiar resulta que el hombre ya viudo y da igual decía que los cuadros estaban en un piso que tenía en otro lado que no tenía ganas de ir que no quería ir y al mes se murió y ya ahora tengo que localizar a los herederos y ver un poco cómo se considera el tema con respecto con respecto al cancel de San Miguel que se realiza más tarde la obra queda paralizada esa fecha y se termina en 1896 he localizado del periódico Guadalete un artículo donde cito algún de sus párrafos que es uno que dice una nueva obra arquitectónica realizada del señor Esteve digno de su nombre y del templo de San Miguel nos referimos al magnífico cancel y órgano entregado ayer solemnemente al párrafo señor Castilla en representación de la iglesia si el señor Esteve no hubiera ya acreditado en su larga carrera su depurado justo artístico bastaría esta obra etcétera etcétera ¿no? lo engola mucho y cita final los artesanos que tan hábilmente han sabido interpretar el pensamiento que se le comentó su nombre tallista Manuel Verde tallista Francisco Álvarez y Antonio Roldán carpinteros Silinco Torres y tal bueno pues se han localizado unos modelados hechos por Francisco Álvarez y por Antonio Roldán que están fechados y firmados por ellos lo mostraré ahora después esta es una fotografía del cáncer una foto del momento de la inauguración hemos localizado el primer boceto porque pone abajo primer boceto de la iglesia de San Miguel de su puño y letra ¿no? primer boceto y luego unos planos de alzado y planta del cáncer en cuanto a lo que he dicho este modelado que aparece a la izquierda es un modelado firmado por Álvarez en 1890 igual que hemos localizado otro modelado y no está firmado a lo mejor está firmado por atrás o algo pero no lo hemos desmontado junto también hemos localizado un dibujo realizado por José Esteves López que luego está plasmado en ese modelado hemos localizado esta moldura este modelado está firmado por Roldán el de la izquierda ¿no? luego más modelado incluso hemos localizado una castañuela que era el útil que se utilizaba para mover las los sillares las dobeles y las piedras es curioso el ingenio como se manejaba yo toda mi vida lo he estado viendo colgado en un rincón de la casa de mi padre ¿no? y ese era el hierro ese allí cuando mi padre se murió yo me llevé el hierro a mi casa porque este va y hasta que no ha pasado hasta que no ha tenido casi 60 años no averigué que era una castañuela aquella pero en fin nunca es tarde otra cosa que se ha encontrado ha sido esto es una fotografía del proyecto de Badalquino para San Miguel que fue un premio en la exposición de Bellas Artes a nivel nacional esta es la medalla que lo autentifica y en realidad hemos aunado una serie de fondos que yo le digo fondos museísticos porque son un montón de piezas y cosas que sería interesante al menos hacer una exposición y mostrarla a los eresanos se han localizado sus gafas cintas métricas su caja de compás una brúgula su acuarela un busto suyo más herramientas ¿no? incluso su título de corresponsal de la Real Academia de San Fernando cosa que no todo el mundo lo puede alcanzar y resulta que una persona ni en Madrid ni en Barcelona ni en otra cosa sino en Jerez lo hacen académico de la Real de San Fernando eso es que debía tener alguna valía también encontró un documento donde recién terminado la carrera con 25 años gana una oposición en Santa Isabel de Hungría en Sevilla para impartir clases allí en la escuela lo que pasa que al año siguiente oposito a Jerez y algo de Jerez que les encantó porque ya no salió más de aquí y era una persona que tenía contacto a nivel internacional bastante interesante parece que era amigo de Eiffel Eiffel fue el que le recomendó a la gente de México para que le hiciera las armaduras de allí de las armaduras del mercado y me da una idea que tuvo que algo que ver con la con la bodega también hemos encontrado una una paleta de la inauguración de la primera piedra de la plaza del mercado de Abasto otra paleta de plata de que corresponde a la iglesia de las hijas de María y muchas gracias por vuestra atención que sí que espero la verdad gracias